alonito digo mulino oye perdona la hora que yo sé que estabas en piernao con la mujer si yo también estaba ya con la yegua digo con la mujer mía oye pero que se ha formado un pleque pleco entre para que suban cogen nalgas ya los mismos de la vez pasar prd de nuevo probando vainas por bloque asando la mano les vale un carajo con el país como es posible vamos a tener que ir para la calle si te estoy diciendo despierta despierta ya tengo bonito también tú no ves que el otro gordo iba para encima uno panzón y que iba a meterlo y el otro le dijo ven chiricano y de una vez el gordo metió un frenazo que el calzocillo está tocutivo echó para atrás de que hay me está agarrando la amiga mía la fula esa que estaba ahí de que que lo agarró si nada más había dado dos pasos y el panzón ya se estaba con la lengua fuera de una vez oye cansado que va a aguantar y hable un poco de trompa del dolegueño chiricano de nosotros pero yo te estoy llamando para que sepa que mañana tenéis esa vaina porque yo creo que la gente va a tener que ir para la calle porque estos están haciendo lo mismo de la otra vez vaya a dormir no querés saber más el cuento bueno acuérdate que nito un día se acostó a dormir no se paró más y ahí fue donde salió pillín así que ve metiéndole que mañana yo te estoy avisando molino mañana viene la vaina pelúa dale dale mi hermano dale perdón por joderte hasta ahora ay dios mío se va a fumar